En mi condición de presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, quiero responderle a través de este medio a Diosdado Cabello. Diosdado, quienes quebraron la empresa CISGO fueron ustedes. Quienes le empeñaron al país un activo tan privilegiado fueron ustedes, Chávez, Nicolás Maduro y esa Asamblea Nacional. Por cuanto nosotros, muy responsablemente, entendiendo que este es un problema de país, hacemos una propuesta, que es que nosotros dirimamos a través de lo que es la mesa de diálogo, este activo tan importante que representa, en este caso, los intereses de los venezolanos. Por otro lado, de manera amenazante, has agredido inclusive en cuanto a la probidad y a mi condición de persona que colabora y ayuda con una señora en Valencia. Todas las mujeres que hemos sido desplazadas, profesionales y no profesionales, hemos tenido que activarnos y trabajar para poder mantener la familia. En trabajos que inclusive se desarrollan como lo que se denomina la esclavitud moderna, producto de que ustedes han permitido que todos los venezolanos, 7 millones de venezolanos salgan del país por la situación de la crisis humanitaria compleja. Entonces, estamos desarrollando una agenda de denuncia a todos los países democráticos para que evidencie esta situación sistemática, no solamente contra la Asamblea Nacional, contra los gremios, contra los sindicatos, contra los liderazgos naturales. Y vamos a seguir trabajando y luchando para que Venezuela, indudablemente, vaya por un camino democrático a través de unas elecciones libres y transparentes. Nosotros sabemos, en este sentido, que ellos quieren trasladar lo que ha sido la podedumbre de haber evidenciado la crisis y la corrupción en PDVSA, en la cabeza de Tarek, en la examen. Pero no, no van a poder, porque en este momento, para nosotros, nos asiste la razón y nos asiste el interés supremo de servir a un pueblo que está esperando y está demandando de parte de nosotros integridad y asumir la rienda de un país que ustedes han deteriorado.